Moukoko elige renovar con el Borussia Dortmund y tenemos mucho que analizar ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Finalmente Yusufa Moukoko, delantero de 18 años del Borussia Dortmund Ha elegido renovar con el equipo alemán Ha firmado un nuevo contrato por 3 temporadas más con este Borussia Dortmund hasta el 30 de junio del año 2026 De esta manera pues reafirma su compromiso con el Borussia Dortmund Un compromiso que acababa a final de esta campaña ya que acababa contrato el 30 de junio de este mismo año 2023 Había muchas dudas respecto a si renovaría o no su contrato pero finalmente Moukoko ha elegido seguir La verdad que es que el futbolista llegó al Borussia Dortmund en el fútbol formativo hace 7 años Fue un poco pasando por los equipos de cantera de este Borussia Dortmund Mientras pues iba destacando y de qué manera como un futbolista Que estaba llamado a ser uno de los grandes jugadores del fútbol mundial Uno de los grandes delanteros Y esta campaña pues ha sido un poco la que se ha sentado en el primer equipo del Borussia Dortmund Cierto es que debutó en el año 2020 y que ha jugado 60 partidos con el Dortmund desde su debut Pero en esta campaña donde más ha destacado con su rendimiento Jugando un total de 23 partidos marcando 6 goles y dando 6 asistencias Un rendimiento destacado para un futbolista tan joven 18 años que le ha hecho incluso ir convocado al mundial 2022 con la selección de Alemania Llegó a debutar con Alemania en ese mundial Y lo dicho formó parte de esa convocatoria a este joven futbolista Aunque ya sabemos que Alemania finalmente no pasó de la fase de grupos del mundial Había muchos equipos interesados en él Aunque el propio Mucoco comentó en más de una ocasión Que él estaba contento en el Borussia Dortmund Y que estaba también contento con Terzig Pero que la decisión respecto a su renovación Dependería del proyecto deportivo No solamente del club sino también el que tendrían para él Sebastián, que el director deportivo del Borussia Dortmund Antes de reiniciar la competición en Alemania Dijo que Mucoco tenía que decir si se ganó en el equipo alemán Si estaba de acuerdo con aceptar la propuesta que tenía de renovación O bien decidía finalmente marcharse y fichar por otro equipo Si se hubiera marchado Mucoco y más como futbolista libre No hubiera sido sencillo para este jugador Puede reincorporarse con el Borussia Dortmund A falta de 6 meses para que acabe su contrato Puede haber visto como su participación con el Dortmund Se hubiera visto reducida o incluso como tendría que haber buscado un destino Ya para este mercado de fichajes de invierno Con el fin de que el Dortmund sacara algún tipo de beneficio económico Y que uno se marchara libre a final de temporada Finalmente no es así Finalmente Mucoco ha elegido renovar con el Borussia Dortmund Firmó esa renovación este fin de semana Y de hecho jugó minutos en la victoria por 4 goles a 3 Ante el ausburgo de su equipo del Borussia Dortmund Siendo titular en ese partido Después de firmar esa renovación comentó Mucoco lo siguiente No es un secreto que me siento bien en el Borussia Dortmund Jugué en la cantera y estoy listo para dar el siguiente paso Siento la confianza del cuerpo técnico Y tengo un buen ambiente en el que me puedo desenvolver perfectamente Así que Mucoco contento con seguir en el Borussia Dortmund Delantero centro, un 9 para este Dortmund Que obviamente pues tras la marcha de Haaland el pasado verano Pues esa figura de Mucoco es interesante Ha tenido un poco más de protagonismo Pese a su juventud con el equipo alemán La verdad que es que el Borussia Dortmund es un equipo que ha renovado a Mucoco Pero ha sido solamente por 3 temporadas Y el Dortmund ya sabéis que tiene fama de ser equipo vendedor Es un equipo muy bueno para que ciertos jugadores pues Destaquen en el fútbol de élite Para que jueguen Champions Para que puedan un poco también rendir En el máximo escaparate del fútbol mundial Pero el Dortmund de por sí es un equipo que ha vendido jugadores Históricamente, ¿no? En los últimos tiempos Me vienen a la mente muchos nombres propios Lewandowski, Gundogan, Hummels Dembélé, Jadon Sancho Se habla ahora acerca de que el propio Jude Bellingham Se puede marchar próximamente Pero bueno, que al fin y al cabo es un buen escaparate Para jugadores jóvenes que tienen ese nivel Para llegar a un equipo top en el fútbol europeo Aunque para mí el Borussia Dortmund también es un equipo top Pero obviamente cuando hay un jugador que destaca Siempre al final lo acaban vendiendo A los grandes clubes europeos, ¿no? Con esta renovación realmente pues eso no se descarta Para el futuro, para el propio Mucoco Firmar hasta el año 2026 es firmar por 3 campañas más Y para aquel entonces Mucoco tendría 21 años 3 campañas para que el futbolista siga creciendo Siga demostrando Y si finalmente pues decide marcharse al final de su contrato Pues que puede dar el siguiente paso Si es que así lo desea O incluso antes, ¿no? Lo hemos visto recientemente Con Erlich Brawlhalla Y su bichaje con el Manchester City Llegó en el momento indicado En el que lo desearon tanto el futbolista Como también lo aceptó el Borussia Dortmund Y con el propio Mucoco Pues se puede dar también de esa manera Además también pues no suele gustar a los equipos Que un futbolista que ha formado Se marche libre al final de su contrato Así hubiera sido el caso de que Mucoco se marchara De este Borussia Dortmund De esta manera renueva Y toma esta decisión En mi opinión es una decisión acertada Porque yo creo que es el equipo Pues que quizás haya más acorde Para que Mucoco tenga minutos Siga creciendo como futbolista En un entorno de máximo nivel En un entorno de máxima competencia En esta Bundesliga Y en un equipo que lo he dicho Que estará dispuesto a venderle seguramente En el futuro, ¿no? Pero también es cierto que había sonado Para fichar por varios clubes A costa de cero a final de temporada El club más sonado había sido El FC Barcelona El equipo blaugrana Al parecer se había interesado en este futbolista Según la información de Sport Por bien es cierto que no sabemos Hasta qué punto estaba el Barcelona Interesado en su contratación Pero bueno Que al fin y al cabo Pues el Barça estaba pendiente De la situación de este futbolista Respecto a posible fichaje a coste cero A final de temporada Es normal Jugador joven Con potencial Delantero además también Y por supuesto Que es inevitable Que llame la atención De un gran club como el FC Barcelona Pese a que a lo mejor ahora mismo No tenga tanta necesidad De incorporar A un delantero centro Teniendo a Robert Lewandowski También había sonado Para otros dos equipos De la Premier League Según la información De Evening Standard Tanto Newcastle United Como Chelsea Andaban detrás Del fichaje De este futbolista Aunque bueno El Chelsea al final Pues ha fichado a muchos jugadores Y ha sonado Para fichar a muchísimos jugadores Por lo tanto Es normal Pero bueno Que finalmente lo dicho Moukoko Ha decidido no aceptar Ninguna de estas propuestas Ni de la Premier Ni tampoco del Barça No esperarse para marcharse libre Y seguir en el Borussia de Dortmund Su relación con el Barcelona La verdad que es que es llamativa Y en esta relación También ha sido protagonista ¿No? La verdad que es que se ha hablado Mucho acerca de si Moukoko Quiere jugar en el Barcelona Algún día También El propio futbolista Parece que intentó Tener una cláusula de rescisión Para poder fichar por el Barça Si es que así lo deseaba El futbolista En su debido momento Según la información De Sport 1 Medio de comunicación alemán Los agentes de Moukoko Pelearon hasta el final Porque tuviera una cláusula De rescisión En ese nuevo contrato Que firmaba Para si así lo deseaba Algún equipo Pagarla Y marcharse rumbo A ese club Sobre todo dice Que lo hicieron Buscando una salida Al FC Barcelona Tener esa manera De marcharse rumbo Al equipo bleugrana Si es que el Barça Quería fichar Al futbolista alemán Pero el Dortmund Quería cerrar esta renovación Antes de que reiniciara La competición Y finalmente se plantó Respecto a su propuesta Sin cláusula de rescisión Según la información De Sport 1 El Dortmund se plantó Y finalmente Moukoko tuvo que aceptar La propuesta Sin cláusula de rescisión Pese a que eso implicaba Que no pudiera marcharse Al Barcelona Mientras tuviera contrato Con este Borussia de Dortmund Esto nos demuestra Que quizás Este futbolista A lo mejor tiene ese deseo De jugar en el Barça Algún día En mi opinión Creo que hubiera sido Un gran fichaje Para el Barça O sea para mi Moukoko Pensando en él En sus minutos En su trayectoria Y en su futuro Creo que acierta Quedándose en el Dortmund Porque le van a garantizar Minutos e importancia En un equipo importante En el fútbol europeo Pero también estar en el Barça Pues siempre es positivo Te puedes adaptar Al combinado Blaugrana Puede ser un delantero De presente Y sobre todo de futuro Y bueno estar al lado De Robert Lewandowski En entrenamientos Creo que sería positivo Para un delantero Como Moukoko Pesa que eso implicará Que luego no jugara Tantos minutos De partido El futbolista alemán Pero bueno Yo creo que también Seguir en el Dortmund Puede ser importante Para este jugador Para seguir creciendo Y luego en el caso Del Barcelona Pues a ver El principal tema Del Barça Está en la edad De Robert Lewandowski Lewandowski Le ves jugar Y no parece Que tenga 34 años Pero es que los tiene Firmó con el Barcelona Contrato Hasta el año 2026 Para su fichaje Pero obviamente El Barça tampoco puede En este sentido Pues centrarse solamente En Lewandowski Para muchos muchos años Porque no va a ser así De hecho le pasó al base Un poco Con Luis Suárez Al final el Barça No tuvo un relevo Para Luis Suárez Hasta que finalmente Pues sí Llegó finalmente El propio Robert Lewandowski Pero había un poco Hay un vacío en esa delantera Del Barça Que el equipo Blaugrana Pues le costó Finalmente Encontrar un delantero centro Para jugar en esa posición Con Lewandowski No le puede pasar igual Y por eso la llegada De Mucoco Podría haber sido positiva Para el Barça En estos momentos Aunque obviamente Pues por rotación Por tiempo No hubiera podido jugar tanto Ya que Lewandowski Es indiscutible En este Barcelona Pero aún así Hay que destacar Que Lewandowski Y Mucoco Acaban contrato A la PAM 2026 Entonces pues bueno El Barça puede llegar A plantearse a lo mejor La incorporación de Mucoco Si es que el futbolista Quiere y también se lo merece En base a su rendimiento Una temporada antes De que Lewandowski Acabe su contrato Con el Barça Seguramente si el Dortmund Pone facilidades Para la marcha de Mucoco Sea pues llevándose Algún tipo de montante económico En esta transferencia Del futbolista O sea básicamente Pues a lo mejor En verano 2025 Puede ser cuando el Dortmund Escuche propuestas Por Mucoco Si es que el futbolista Pues está más cotizado En el mercado Debido a su rendimiento ¿No? Si el jugador Quiere jugar en el Barça Yo creo que el equipo Blaugrana Si ve que hace méritos A nivel deportivo Para jugar en el Barça Marcando goles Y siendo un poco Ese futbolista Que se espera Que sea Mucoco Yo creo que el Barça Si el jugador Quiere jugar en el Barça No tendrá problemas Además para aquel entonces Pues suponemos Que el Barça A nivel económico Estará en mejor momento Y podría hacer Algún tipo de oferta Para la contratación De este delantero Una oferta competitiva Con los equipos Premier Que haya dicho Los equipos Que más dinero Tienen en este mercado Pero bueno Para eso aún queda bastante Y por eso No creo que sea tan negativo Para el Barça Ya que pese a que No tenga cláusula de rescisión Seguramente De cara a un par de veranos Pues el equipo Blaugrana Si quiere ficharle Y el futbolista Tiene un rendimiento destacado Y quiere fichar por el Barça Seguramente Si que sea posible Este traspaso Veremos a ver Pero bueno Si el jugador demuestra Que merece jugar en el Barça Yo creo que el combinado Blaugrana Puede interesarse por él Para ser un poco Ese relevo generacional En la delantera Para Robert Lewandowski Así es un poco La situación del propio Mucoco Finalmente renueva con el Dortmund No fichará por el Barça Tampoco se marcha de momento Rumbo a la Premier Yo creo que a día de hoy No hay mejor equipo Para el futbolista Que el Dortmund Un equipo en el que se ha formado Como jugador Y equipo en el que está cómodo Tiene confianza Y seguramente le garanticen Muchos minutos de calidad En competiciones De primer nivel Para que el futbolista Pues también lo tome Todo esto como un reto Y tenga que ser importante Además es un jugador muy joven Y de momento hay que tener paciencia Con su rendimiento Así que bueno El Barça yo creo que se quedará pendiente De la evolución de este futbolista Pero por el momento Lo incorpora A Yusufa Mucoco Según es por el Barça Estaba pendiente Por si acababa contratos Y podía llegar libre Creo que también hubiera sido buena La decisión de llegar libre Al Barça este verano Pero bueno yo creo que es mejor Para el jugador Que se quede en el Borussia Dortmund E incluso también puede que sea mejor Para el Barça Porque al final Si no tiene minutos de calidad En el Barça Pues quizá al futbolista Le cueste pues un poco más destacar En cambio si en el Dortmund Lo hace bien Pues seguro que el Barça Puede llegar a conseguir Su fichaje antes o después Veremos a ver qué pasa Pero lo dicho Finalmente Mucoco Ha elegido seguir en el Borussia Dortmund Respecto al interés De los equipos Premier y el Barça Habló Mucoco Después de firmar su renovación Dijo el futbolista Me honró recibir el interés De otros clubes Pero he tomado esta decisión De corazón Me ha apoyado Y quiero devolvérselo a ellos Y también al club Por lo tanto de esta manera Pues también Mucoco Un poco agradece Estos años en el Borussia Dortmund Lo he dicho Marcharte gratis Un equipo en el que al final Te has formado Pues tampoco es que sea Yo creo algo bueno Al final ese equipo Te ha ayudado a ser futbolista Y luego de repente Cuando llegas ya al primer equipo Acabas con tanto de marchas A otro gratis Pues no estaría bien para el equipo Que ha ayudado un poco Para que crezcas como jugador Y bueno en este sentido Creo que también el propio Mucoco Quiere ser agradecido Con el Dortmund Y con su ambición Y de momento seguir En el combinado alemán El Barça de momento Tendrá que esperarse Al igual que también Los equipos interesados De la Premier League Mucoco Ya que el futbolista Ha elegido renovar su contrato Con el Borussia Dortmund A sus 18 años Firma hasta el año 2026 Ya es oficial Esa renovación Así que nada Finalmente Mucoco R9 Me gustaría saber Qué opinas tú Acerca de esta decisión Por parte del futbolista Del Borussia Dortmund ¿Crees que acierta? ¿Crees que debería haber sido Al Barça? Al Premier Te leo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Nos vemos Chao, chao Adiós Invincible